Bueno, mi historia comienza a finales del año pasado, principios de este año, y en realidad comienza a principios del ante año pasado, donde yo estaba pasando por una situación muy complicada en mi vida, con una depresión muy importante, y bueno, había tomado la determinación de acabar con mi vida. Y bueno, en todo esto apareció ella, no voy a decir ese nombre, vamos a ponerle Carla, por decir así, no quiero decir el nombre de ella, y ella era una compañera de trabajo, yo la conocí en el año 2009, cuando comencé a trabajar, y nos hicimos muy amigos, y bueno, por cuestiones de la vida nos separamos, o sea, ella renunció, yo no sabía por qué había renunciado al trabajo, nosotros trabajábamos en sanidad, y bueno, pedimos el contacto, yo seguí mi vida, y bueno, con mis problemas, como todo el mundo. Y bueno, en este periodo que te digo, que pasó hace dos años ya va a ser, estaba en un poste de depresión muy importante, y a punto de tomar una mala decisión, y me llamó, pero me llamó de la nada, de la nada misma. Me llamó, me dijo, ¿cómo estás? Pará, pará, te quiero preguntar esto, porque lo que estás contando es muy fuerte, habías tomado una decisión tremenda, equivocada, bien que lo dijiste así, de terminar con tu vida. Ella era una compañera de trabajo, pero en el momento en el que vos estabas por llevar adelante esa acción irreversible, ella te llama por teléfono. Sí. ¿Y qué te dice? Hola, Negrito, ¿cómo estás? Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, y me empecé a hablar, y me dijo, nos tenemos que ver, estuve pensando en vos todo este tiempo, que siempre me acuerdo de tus charlas, me acuerdo de cómo nos reíamos en el sanatorio, y entonces hice a un lado de ese pensamiento, y le dije, bueno, dale, mañana nos vemos, y bueno, está bien. Y fue como que recapacité en ese momento la decisión que estaba tomando, y dije, bueno, la voy a ver, y qué sé yo, y tal, después, para el otro tiempo. Y bueno, retomé la relación con ella, que fue una relación de amistad, ella tenía un hijo, y digo tenía porque falleció. Este... ¿Ella o el nene? Ella. Ella, ay Dios. Y ahí es cuando se pone todo más turbio. Esto pasó en enero, y pasó en marzo, fue cuando ella fallece, pero todos esos tres meses fue que me sacó adelante, hablamos de todo, ella me contaba sus problemas, y yo ahí me vengo a enterar cuál era la razón por la cual ella se había ido del trabajo, y era que ella era adicta a la anfetamina. Entonces, y se pinchaba, y había perdido el trabajo porque la habían encontrado robando, y yo eso no lo sabía, y bueno, ella me contó, me confesó todas esas cosas, que la estaba recuperando. Y bueno, yo me empecé a apoyar mucho en ella, y las cosas que me contaba, y nos dábamos fuerza mutuamente porque ella también había estado en un momento depresivo bastante complicado. Claro. Nadie mejor que ella para comprender lo que te estaba pasando, ¿no? Ella te ayudó, y vos sin saber el infierno que ella estaba pasando. Sí, la verdad que sí. Ahora, ¿cómo murió ella? Bueno, esa fue la parte más traumática, porque salimos como siempre, ella me fue a visitar, bueno, estuvimos charlando como normal, salíamos a comer pizza, a ver las estrellas en el río, eran las dos de la mañana, la llegué hasta la casa, me pidió ir al baño, sí, andaba, tardaba, yo pensé que tardaba, que tardaba, porque, no sé, puede tardar una persona, pero en ningún momento me percaté que ella realmente estaba consumiendo. La dejé en la casa, a las dos de la mañana, lo recuerdo perfectamente, y me fui, como todos los días, nos vemos, dale, sí, no te lo llevo, negrito, arreglándose. Me fui a mi casa, y al otro día, ese mismo día, a la una de la tarde, me suena el teléfono, ella me llama, lo cual me pareció raro, porque a la una de la tarde, que me llame, ella ha trabajado, y me atiendo, le digo hola, y era la madre, me dice, hola, Carla falleció. ¡Ay, Dios! Y yo no le podía creer, pero yo le digo, ¿cómo? Si yo estuve conmigo hoy, no, falleció, la encontramos en el baño, a las cuatro de la mañana, bueno, así y así, sin logro de dosis, y a mí ya me cayó el mundo. Fue una semana, mirá, te lo cuento con un nudo en la garganta, porque no es como remover. Y pasó una semana, y fue, nunca había llorado tanto en mi vida. Me imagino. Una semana que era llorando, preguntando, puteando a Dios, y a María Santísima, y a ella, por haberme abandonado, y no he encontrado consuelo. Y bueno, en fin, llegó el viernes, eso fue para su martes, y llegó el viernes, y yo dije, no, ya está, que no tengo nada que hacer en este mundo. Y nada, estaba pensando qué hacer, cómo, tomar mi camioneta, o, bueno, en fin, esas cosas que a uno se le ocurren. Que por suerte no tomaste ninguna de esas decisiones, ¿no? La vida es hermosa, y la vida también, lo digo porque del otro lado, hay mucha gente escuchando, y me toca a mí poner esta mirada responsable sobre tu historia, que es verdadera y en primera persona, pero terminar con la vida nunca es una solución. Siempre hay alguien que te va a dar una mano, siempre hay un motivo por el cual seguir vivo. La vida se termina cuando Dios la vida quiera, ¿no? Cuando uno quiera terminarla, esto es como el mensaje. Y mira cómo también contar la historia es vivir, ¿no? Aunque la historia es dolorosa, ahora hay un montón de gente que te está tirando buena onda. Te digo porque estoy leyendo los mensajes que me llegan por Instagram, Fabián te manda fuerza, y hace un montón de gente, Alejandro, que se sensibilizó con tu historia, que también es paranormal, porque yo creo que ella fue un ángel para vos. Sí, y ahí es cada vez donde pasa la parte paranormal, pero yo no soy una persona atea, no creía en estas cosas, ni nada. A pesar de que usaste tu programa, me pareció interesante, me gustaba la historia. Pero bueno, me pasó esto, que no lo puedo creer, porque ese día yo me fui a dormir mal, como todos los días, porque venía llorando, días y días llorando desconsoladamente. Y esa es la que me apareció en un sueño. ¿Qué te dijo? Sí, la verdad yo me sentía muy culpable, porque vos imagínate, yo la dejé en la casa y después me llaman y me dicen eso, y lo primero que uno piensa es, ¿cómo no me di cuenta? Claro, claro. ¿Por qué no me quedé con ella? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué? O sea, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Y es lo que te carcome? Si yo lo puedo haber evitado. Y bueno, ya se me apareció en el sueño y me dijo... Me dijo que me quedara tranquilo. Y la vi sonriendo. ¿Estás emocionado ahora? Sí. Cuando ella en el sueño te dice que te quedes tranquilo, se te fueron los pensamientos estos suicidas, ¿no? Sí, porque me explicó todo, me dio una explicación. Una explicación farmacológica, porque ella era enfermera. Y me dijo lo que le pasó, me dijo lo que se equivocó, en la dosis, la cantidad, lo que su cuerpo resistía. Me dio una clase de enfermería. Todo en el sueño. Sí. Y yo de enfermería no sé nada. O sea, y eso es lo que más me llamaba la atención, porque después yo hablé con el psicólogo y con mi psiquiatra. Ellos me dijeron que en realidad era una proyección que se había hecho. Claro, con la forma de ella. Puede ser un criterio de análisis, ¿no? Obvio, no lo vamos a descartar. Pero vos sentís que fue ella. Sí, porque me explicó muchísimas cosas que yo no sé. Me habló de los criterios médicos. Y me dijo sonriendo, encima riéndose. Ella era una persona muy jocosa, muy feliz. Siempre una sonrisa. Siempre buena onda. Y te levantaba el ánimo. Te levantaba el ánimo. Y a mí me ayudó mucho eso. Y cuando ella se me aparece ahí en el sueño y me dice esas cosas, que me quedara tranquilo, que ella sabía lo que hacía, que yo no me ponía mal, que no era mi culpa. Yo me desperté ese día y fue como una paz. Y me volvió a salvar por segunda vez. Te volvió a salvar por segunda vez. Me quiero quedar con eso. Alejandro, gracias por relatarnos tu historia. No.